Hola chicos, ¿cómo están? ¿Pero a qué clase vinieron hoy? ¿Hoy qué toca? Géminis, soles en Géminis, ¿eh chicos? Así que bueno, vamos a hablar de los soles en Géminis para que si se tienen que vincular con alguno de ellos, los entiendan. Por ejemplo, por ahí tu mamá es de Géminis, tu papá es de Géminis, un tío es de Géminis. Entonces alguien geminiano siempre hay al lado, porque los geminianos siempre se te ponen al lado un ratito, aunque sea porque quieren charlar con alguien nuevo. Así que lo primero que te hablan en el colectivo son los geminianos. Los primeros que te hablan en la calle son los geminianos. Los primeros que te hablan en cualquier lado son los geminianos, porque son los que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. ¿No es cierto chicos? Bueno, así que si vos sos de Virgo no los aguantás ni un minuto, si vos sos de Capricornio les decís, basta, no me hables más. Chicos, bueno, ¿qué vas a hacer? Pero son multifacéticos, ¿vieron la cantidad de cosas que hacen? Vos tenés una mamá de Géminis, yo ya la conozco porque vino a hablarme 20 veces de cualquier cosa, con tal de hablar me viene a hablar de cualquier cosa. Entonces, ya la conozco y sé todas las cosas que hace, está haciendo 40 cursos a la vez. ¿Es así o no? Sí, es así. ¿Cuál es el problema que tiene? Que bueno, que a veces no son muy afectuosos, ¿sí? Bueno, chicos, vos sos que sos de cáncer, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, lo padecés un poquito porque, claro, viste, está un ratito con vos, te dice sí, 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 te lo explico, pero no te da ni un abrazo, no te da un mimo. Esa es la problemática que puede tener el soy en Géminis, ¿entienden chicos? Es muy simpático, pero no es afectuoso. Entonces, bueno, hay que acostumbrarse a que si uno va a relacionarse con alguien Géminiano y uno es muy de agua, no esperar que lo que te dice después se cumpla. Bueno, chicos, no siempre se cumplen las cosas que uno quiere.